Se lleva a cabo con gran éxito el torneo de básquetbol de silla de ruedas con motivo de la fundación de la ciudad de Matehuala San Luis Potosí logrando quedarse con el título el equipo de Indestructibles Santos de San Luis. Los equipos que se sumaron a este evento fueron Transformers de Saltillo, Victoria Diff, Lobos Mante, Titanes de Río Verde, Zaragoza Diff e Indestructibles de San Luis. Las acciones de la gran final fueron entre Santos de San Luis ante la escuadra de Transformers de Saltillo en duelo muy interesante debido a que las dos escuadras mostraron un gran nivel competitivo. Finalmente el equipo que se quedó con el triunfo nada menos que la escuadra de Indestructibles Santos de San Luis quienes lograron derrotar a Transformers de Saltillo por marcador de 28 puntos a 21. Gracias por ver el video.